El pasado domingo, en el Instituto Técnico-Industrial Lucio Pavón Núñez, se desarrollaron las elecciones para elegir la Junta Directiva de la Federación Comunal de Norte de Santander, dejando como resultado a Félix María Rojas Vega como nuevo presidente. Es un reto interesante que vamos a comprometernos desde ya, que uno de mis sueños como comunal es la creación de la Federación del Catatumbo. En el encuentro electoral se presentaron dos planchas, la número uno obtuvo una votación de 192 y la plancha número dos, 44 votos. Participaron las asociaciones de juntas de acción comunal como organismo de segundo grado, segundo nivel del departamento, 96 asojuntas, actas para votar, participaron 70 con 260 delegados. Una votación de la plancha número uno de 195 votos, la plancha número dos, 44 votos. En la jornada estuvo presente la Policía Nacional, quien también fue de gran importancia para que los representantes realizaran el proceso con normalidad, garantizando el derecho a elegir y ser elegido.